El cambio social, un fenómeno necesario en todas las sociedades que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Lo primero que debemos plantearnos es qué es y por qué se produce. El cambio social consiste en una alteración de las estructuras sociales incluyendo todas sus manifestaciones como, por ejemplo, las normas o los valores culturales. Se trata pues del resultado de la necesidad que experimenta todo ser humano para adaptarse y evolucionar, y lo provocan factores de diverso tipo como demográficos, culturales, tecnológicos o ideológicos. Estos cambios pueden producirse a pequeña escala, como la aparición de un pequeño grupo social que busca un objetivo concreto, o también a gran escala como las revoluciones. Y las disciplinas que tratan de analizar todos estos cambios sociales, por citar algunas, serían las siguientes. La política, la sociología, la antropología, la economía o la historia. Los cambios siempre han estado presentes, aunque no han sido tan rápidos como ahora. En nuestra sociedad actual el cambio es un rasgo común y constante, por eso algunos estudiosos dan por hecho de que se trata de un fenómeno típico del mundo contemporáneo. Pero aunque hoy en día superan en velocidad y número a los sucedidos en el pasado, lo cierto es que en todas las sociedades y en todas las épocas ha habido cambios de todo tipo. La cuestión radica en que en la sociedad en la que vivimos, el proceso está íntimamente relacionado con ella y se acelera a ritmos frenéticos. Por eso pensamos que el cambio es algo nuevo típico de nuestra sociedad, pero no es así. Estas serían las diversas teorías existentes sobre el cambio social. Dichas teorías y sus transformaciones culturales beben de las fuentes de los estudios realizados en el siglo XIX por Frédéric Lepley y Auguste Comte. Precisamente este último es el padre de la sociología. Y las más destacadas serían estas cuatro. La evolucionista, la de ciclos, la sociología marxista y la alternativa funcionalista. Veámoslas todas. La primera fue la predominante a finales del siglo XIX. Los sociólogos evolucionistas como Morgan aplicaron conceptos darwinistas como la selección natural y la lucha por la vida al proceso de cambio social. Esto les sirvió para explicar y justificar la organización de la estructura de las distintas sociedades. Según esta teoría, los procesos de cambio evolucionan de lo simple a lo complejo, pasando por distintas etapas de desarrollo. La teoría de ciclos fue enunciada por Aristóteles y defendida por teóricos como Pareto o Sorokín. En ella se plantea, al igual que en la anterior, que las sociedades atraviesan por diversos estadios. Pero la diferencia entre ambas radica en que aquí se teoriza que al llegar a una etapa final, se regresaría al punto de partida, completando un ciclo e iniciando uno nuevo. De esta forma, las sociedades atravesarían por distintas etapas de desarrollo y decadencia, siendo los momentos de transición de uno a otro los de mayor intensidad y conflictividad en el cambio social. Los sociólogos marxistas intentaron demostrar que el cambio social surge como consecuencia del desarrollo de la técnica. Desde su punto de vista, la sociedad se transforma por la actuación de fuerzas endógenas y los cambios se perciben como el vehículo que conduce hacia el progreso y la sociedad sin clases. Por último, la alternativa funcionalista fue desarrollada por Malinowski y fusiona elementos evolucionistas como la genética con conceptos marxistas. Se centra en buscar las causas del cambio en los elementos que constituyen la estructura social y presuponen el ser humano una serie de necesidades que son satisfechas por las instituciones sociales y culturales con una función determinada. Junto al cambio social han surgido toda una serie de movimientos alternativos. Todos ellos son esfuerzos colectivos para promover y oponerse al cambio de la sociedad a la que pertenecen. Pero la diferencia entre un movimiento social y uno político radica en que en el primero los individuos que forman parte de él tienen una relación despersonalizada y simpatizan con una doctrina u opinión para conseguir cambios ya sea políticos o sociales. Mientras que en el segundo, el fin último consiste en conseguir el poder político. Se trata, obviamente, de un fenómeno de las sociedades postindustriales y se ha desarrollado rápidamente desde los años 70 del siglo XX como consecuencia del crecimiento económico y de la mejora del nivel educativo. Uno de los ejemplos más paradigmáticos a nivel mundial fue el movimiento del mayo del 68, pero todos los movimientos de los años 70 tuvieron poco éxito debido a la incongruencia o utopía de sus doctrinas. La historia reciente ha demostrado que para que un movimiento social tenga éxito deben conjugarse dos factores. Por un lado, formular una doctrina que un gran número de personas considera importante, con principios que supongan verdaderas alternativas. Y por otro, crear grupos políticos o adherirse a alguno ya existente para que las propuestas puedan llegar a materializarse y cristalizar en la sociedad. Los cuatro movimientos sociales contemporáneos de mayor trascendencia han sido el pacifismo, el feminismo, el ecologismo y el movimiento LGBT+. Un ejemplo típico de movimiento social de ámbito nacional en nuestro país ha sido el movimiento 15M o de los indignados. Surgió a raíz de las manifestaciones del 15 de mayo del 2011 convocadas por diversos colectivos políticos haciendo uso de las redes sociales. Su intención era promover una democracia más participativa que rompiera definitivamente el binomio bipartidista PSOE-PP y acabar con el dominio de la economía por parte de bancos y corporaciones. Y debido a este movimiento se formaron nuevos partidos políticos que hoy en día son una alternativa real al bipartidismo español. El fenómeno de las ONG está íntimamente relacionado con el cambio social. De vez en cuando estos movimientos que hemos comentado anteriormente se agrupan alrededor de organizaciones no gubernamentales. Se trata de asociaciones, fundaciones o instituciones privadas constituidas por personas que haciendo gala de solidaridad internacional persiguen un objetivo de utilidad transnacional sin ánimo de lucro y se rigen por el derecho internacional. Para ser autónomas y viables estas ONGs necesitan recursos financieros procedentes de sus propios miembros individuales y de la financiación pública. La Comisión Europea financia muchas de ellas. Si tuviéramos que hacer un resumen de sus objetivos prioritarios, estos girarían en torno a cuatro grandes pilares. La ayuda humanitaria, la defensa del medio ambiente, la promoción de los derechos humanos y la ayuda al desarrollo. El fenómeno de las ONGs no es algo novedoso, pero no fue hasta la década de los años 80 del siglo XX cuando alcanzaron una verdadera trascendencia a nivel mundial. Greenpeace, Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras son algunas de las más reconocidas, aunque hay todavía muchas más. Y es claramente observable que cada vez tienen más importancia y representación en el ámbito internacional. Prueba de ello es que en la Cumbre de los derechos humanos, un tema relacionado íntimamente con los movimientos y el cambio social. Son todo un conjunto de derechos y libertades que corresponden a todos los hombres y mujeres por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. Son por consiguiente inherentes a tal condición. De hecho, los ordenamientos jurídicos ocupan el lugar más alto en la jerarquía normativa y han de ser garantizados y protegidos por los poderes públicos. El origen hay que buscarlo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoció por primera vez a escala internacional los derechos fundamentales de la persona. Y poco a poco han ido adquiriendo presencia en la conciencia global y en los ordenamientos jurídicos de los estados. Tanto la Declaración como los Pactos de 1966 recogieron los derechos procedentes de la tradición liberal, los derechos civiles y políticos conocidos como derechos de la primera generación o de la libertad, y los derechos procedentes de la tradición socialista, derechos económicos y sociales, calificados como derechos de la segunda generación o de la igualdad. A partir de los años 70 se empezó a hablar de nuevos derechos, los de la solidaridad o tercera generación, y son aquellos que tratan de responder a las nuevas exigencias de los tiempos, los avances científicos y tecnológicos, la globalización económica, los medios de comunicación de masas, la sociedad multicultural o los movimientos migratorios. Un hecho importante sucedió en 1993 cuando se celebró en Viena la Confederación Mundial sobre los Derechos Humanos y se constituyó el primer tribunal internacional para juzgar crímenes de guerra. Kofi Annan, antiguo secretario general de las Naciones Unidas, dio un paso más, promoviendo en 1998 una nueva etapa para así hacer llegar todos los derechos humanos a todos los pueblos. Así, en el 2007 se aprobó y ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, que recoge las exigencias éticas, aspiraciones y demandas de la sociedad civil global del siglo XXI. Aún así, la proclamación de los derechos humanos está muy lejos de su práctica universal y todavía hay países donde se violan sistemáticamente. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.